Nos preocupamos por los precios de los mercados. En los últimos días hemos estado recorriendo diferentes centros de abasto con nuestros equipos para ver cómo están variando el aceite, la leche, el azúcar, el pollo. Pero lo que vamos a hacer en esta oportunidad es algo diferente. No nos vamos a ir a un mercado, sino que vamos a recurrir a una aplicación que tiene el mismo Ministerio de Agricultura. Se llama el CISAP. El CISAP es un sistema especializado que lo que hace es condensar los precios de los mayoristas y de los minoristas, los precios que ellos mismos monitorean. Y aquí usted tiene la web en la que puede ingresar incluso desde su celular. Así que, ¿qué tal si vamos pidiendo algunos precios a ver cómo están? Para que usted también vea de qué manera funciona este aplicativo. Comencemos por el... Vamos a buscar la región porque usted tiene posibilidad de comparar precios. Empecemos por Lima y vamos a ver cómo está el precio del aceite. A ver, ahí estamos, buscamos la región, luego el producto, el aceite. Y vamos a ver el promedio, ¿no? Estamos viendo ahí el promedio. En Lima, a ver, no tengo buena vista yo, a ver si alguien me ayuda a leer, por favor. Es el precio promedio de la botella de aceite de un litro. Eso significa que hay precios que están más caros y hay precios que están más baratos. Es decir, usted puede verificar esto ya con el mercado de su barrio. Claro. Ojo, son precios que están actualizados hasta ayer. Ahí se dice la fecha, justo 4 de agosto del 2021. Vamos a verificar otro producto. Vamos con el pollo. Con el arroz. Con el arroz. Con el arroz. A ver, vayamos con el arroz. Lo tenemos ya en imágenes. Seleccionamos el producto, seleccionamos la región. Está cargando ahí y ahí sale el precio promedio. ¿Queda cuánto, Pamela? Ahí vemos el arroz extra por kilo, 3,70. Precio promedio. Y el arroz superior también por kilo, 3,8. Que está un poquito más barato. Entonces, usted tiene que sacar su cuenta. Es decir, los va a encontrar más caros y los va a encontrar también más baratos. Ajá. ¿Y qué tal si vemos la leche? Veamos la leche. Sí, sí, sí. Ahora que estamos en hora de desayuno, si alguien no ha ido a comprar aún a ver la leche, lo mismo, mismo procedimiento. Selecciona producto, la región, espere que cargue y le va a arrojar el precio actualizado al día de ayer. Está demorando un poquito ahí. El CISAP, pero en todo caso está en Play Store. Es una aplicación de la web. No se han encontrado los valores. Vamos a cambiar de producto. Seguramente no han podido actualizar. Con el pollo, a ver, que es también el favorito en las mesas. De todos los hogares. O cualquier otro producto, ¿no? No importa, ¿no? En realidad. A ver. ¿Qué encuentra por ahí nuestro... La granadilla. Ya, a ver. Ahí está la granadilla. Está demorando ahí un poquito. No sabemos si es... O la papa. O la papa, ¿no? Cualquier producto. Yo creo que de repente la gente se ha animado y está metiéndose a hacer tus propias búsquedas y por ahí se ha cargado un poquito el sistema. Pero ya lo sabe usted. Si SAP del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego va a poder usted hacer una verificación de precios. ¿Y por qué es importante?